¿Qué es la aceleración del comercio? Bueno, toda esta aceleración del comercio, el aumento demográfico, va a provocar también lo que se llama la revolución de los precios, modernamente llamaríamos inflación. Entonces, estamos viendo que hubo controversias dentro de la estereografía de la economía, donde hay economistas que hablan de la inflación que se produce en el siglo XVI como consecuencia de la presión demográfica, más población que demanda una misma cantidad de alimentos, porque no había aumentado la productividad agrícola, entonces más población, igual alimento, inflación, por una razón de oferta y demanda. Y la otra cuestión, más vinculada tal vez al monetarismo, justificaba esta revolución de precios, esta inflación, por la introducción del metal, de la plata fundamentalmente, y luego del oro, de América a Europa. Entonces, esas dos razones que las podemos encontrar, quienes se inclinan por la entrada de plata americana, y quienes se inclinan por la presión demográfica. Y hay autores que hablan de una multicausalidad, de la revolución de los precios del siglo XVI. Entonces, las dos principales causas, la entrada de la plata americana, y la otra, el crecimiento de la población europea. Bueno, en relación a las gráficas que podemos ver, para ver cuál de estas dos causas se le puede atribuir la revolución de los precios del siglo XVI, encontramos que los precios del consumidor en distintas ciudades desarrolladas de Europa, Londres, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En Flandes, en Italia, en el norte de Italia, y en Holanda, vemos que se produce, en la segunda mitad del siglo XVI, ese aumento espectacular en los precios al consumidor, en todas las ciudades europeas. Ahora, el tema es encontrar la causa, que estábamos diciendo. Nivel de precios en Inglaterra, también, mostró un crecimiento exponencial a partir de la segunda mitad del siglo XVI, como lo muestra este gráfico. Y bueno, ahí venimos a ver cuáles pudieron ser las causas. El descenso de la productividad marca un aumento de población, también a mediados del siglo XVI, lo podemos ver en este caso también en la población de Inglaterra, casi parece un espejo del aumento de los precios, el aumento espectacular de la población a partir de la segunda mitad del siglo XVI, después va a venir un estancamiento a mediados del siglo XVII, que marca el final de esta clase, digamos, con las crisis de guerras de religión y demás. Pero, y bueno, la caída que ya le habíamos atribuido a la peste negra, la recuperación de Europa, que es el capítulo que estamos tratando, la recuperación de la población europea, y después, bueno, como va a terminar esta clase, con la crisis de las guerras de religión y demás. Bueno, quienes hablan de un descenso de la productividad como causa de la inflación, demostraron el aumento espectacular de la población, como ustedes vieron, y la otra pata de esta explicación es la caída de la productividad agrícola, cuestión que es más difícil de demostrar, porque también del aumento de población los censos pueden ser muy discutibles de la época, pero es más difícil demostrar la caída en la productividad del trabajo agrícola, acá este gráfico lo muestra a nivel nacional, ¿no? Entonces, segunda mitad del siglo XVI marca una caída de la productividad, especialmente en Inglaterra, con el aumento de la población y la tecnología agropecuaria que está, digamos, estancada. Entonces, más población, igual producción agrícola, menor productividad, obviamente, un fenómeno que se da en casi todos los países, y ustedes van a observar que hay una excepción, que es Holanda, ¿no? Holanda va a ser, justamente va a emerger como la gran potencia agrícola, donde se va a inclinar por productos de alto valor y por una especialización en el campo que va a ser pionera, ¿no? La industria láctea, que aún hoy, digamos, es líder a nivel mundial en Holanda. Entonces, es el único que contradice esta gráfica de la caída de la productividad y, por supuesto, posteriormente Inglaterra, ¿no? Entonces, por un lado, vemos esa explicación y por la otra, la importación de plata y oro que habíamos hablado fundamentalmente de América, ¿no? Primero del Perú, de los Andes, luego va a haber una explosión del oro también de México, primero la explosión de la plata del Alto Perú. Entonces, aumentan más del 300% las reservas con la llegada de la plata a Europa, ¿no? Como también tenemos esta gráfica con el aumento espectacular del ingreso de la plata que viene de América. Ojo que también hubo un aumento de la producción de plata en Europa Central. En Europa Central también hubo un mayor desarrollo de la industria minera, entonces se podía llegar a mayor profundidad y también hubo un auge de la plata. Por eso vemos que el total es un poquito, es una cifra un poco mayor que la plata de América. No es muy significativo, pero al principio del siglo XVI fue significativo la mayor explotación de minas centroeuropeas, ¿no? Por supuesto que América va a arrasar, va a desplazar totalmente, incluso se van a cerrar minas en Europa Central como consecuencia de la entrada de la plata americana. Ese aumento del 300% tendría que ver con el historio rocioso que empezó a dar de plata y oro por el exceso de importación. Claro, 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 porque aparece la... Potosí, por ejemplo, se transforma, el cerro rico de Potosí se transforma en el dorado que buscaban los adelantados. No encontraron oro, pero encontraron plata, una montaña de plata. Y entonces hubo épocas, y hubo un momento que Potosí, no sé si ustedes conocen Potosí, yo he viajado muchas veces increíble, siempre me enfermo por la altura, pero Potosí llegó a ser, para algunos demógrafos, la ciudad más poblada del mundo. ¿No es cierto? Es impresionante. Aparte de ser una de las ciudades más altas, ubicada en cuanto a altitud a 4.600, 4.700 metros de altura. De manera tal que se produce esta revolución de los precios por la cuestión de la explotación de la plata colonial. ¿No es cierto? Lo que tendría que tener como consecuencia el liderazgo español, ¿no? El liderazgo español. Paradojalmente vamos a ver que no fue así. ¿No? Esas también, los economistas contemporáneos, muchas de las causas de nuestros males, los atribuyen a la política española del metal, a la política de endeudamiento, a la inoperancia de los austrias menores, ¿no? Y que nosotros heredaríamos en América, y que serían las causas de nuestro retraso actual. ¿No es cierto? Bueno, esas son hipótesis que largan, ya de vieja data. En contraposición al mundo sajón, donde todo es positivo, ¿no? Nosotros hereditarios, de esa visión simplista que hubo, como la leyenda negra de España, en relación al exterminio del indio, al catolicismo, también hay leyendas negras en el campo económico. ¿No? Habría que ver, estudiar más pormenorizadamente si se puede hacer una simplificación tan extrema. Hay historiadores de la economía que la han hecho, y yo les voy a mostrar algunos datos, sobre el nivel de endeudamiento que empezó a tener Carlos V, después Felipe II, y después, moneda común, hablar de la catástrofe que fueron los austrias menores en España, ¿no? Los reyes, los últimos ausburgos en España. Bueno, entonces estamos hablando acá, justamente, del aumento exponencial de la plata, extraída fundamentalmente, como se le decía, la montaña que come hombres. Acá hay una imagen de Potosí representada a mediados del siglo XVI, justamente, cuando se empezaba a explotar este cerro, que aún hoy hay una explotación, ahora es cooperativo la explotación, porque en Bolivia hubo mucha inestabilidad política, hay muchos cambios, pero aún hoy, hoy el turismo puede visitar las minas, y puede entrar, hay distintos circuitos, pero por lo general están organizados en forma cooperativa los mineros, ¿no? El sindicato de mineros en Bolivia fue el más combativo en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Extremadamente combativo. Por eso esas largas huelgas que hubo en Bolivia, yo he tenido huelga de, por ahí se para todo el país tres meses, ¿no? Estoy hablando siglo XX, ¿no? Y perinflación también. Pero bueno, esa es otra moneda que llegaremos para, otro tema que llegaremos para más adelante. Bueno, empiezan a entrar lingones de plata del Potosí, porque primero es la entrada de plata, que va a desplazar al oro, en realidad es la revolución de la plata, ¿no es cierto? La plata que esperaban encontrar también los adelantados cuando llegaron acá por el mar dulce de Solís, que se fue rebautizado Río de la Plata, en nuestro país argentina, pero la plata salía por acá como contrabando, pero no estaba acá la plata, había que ir por tierra mucho más al norte, no estaba en el Perú. Bueno, aquí tienen un ejemplo de la producción de oro y plata colonial en el siglo XVI, cómo esto empezó muy marcadamente a partir de 1530 y después fue un crecimiento espectacular, ¿no es cierto? Mientras que el oro va a haber un crecimiento, pero posterior, fundamentalmente, de México, ¿no? Pero la plata americana, sudamericana, podemos ver cómo a lo largo del siglo XVI aumentó en forma exponencial. Y acá tenemos justamente las dos etapas de la plata americana, la etapa de Potosina y después mexicana, que es un capítulo que veremos después, a partir del siglo XVIII empieza el predominio de México sobre el Alto Perú, pero la primera etapa de la entrada de plata fue la Potosina. Bueno, entonces con todos estos datos alimentamos la otra hipótesis, que la importación de metales preciosos despertó la revolución de precios. Y este cuadro comparativo también es ciertamente esclarecedor, en el sentido que compara la inflación de precios en España con la entrada de metales preciosos y casi que acompaña, superponiendo los dos gráficos, acompaña este crecimiento. Por lo cual, los que alimentan la hipótesis de que tiene una causa vinculada al ingreso de metales preciosos, tienen acá un cuadro esclarecedor. Pero el de la población también, cuando comparamos a muertos de precios en Inglaterra, casi es espejo del aumento de la población en el mismo país. Bueno, entonces encontramos el cuadro de la inflación, del 300% de inflación, que habíamos mostrado que casi es un espejo del aumento de la población, por ejemplo, en Inglaterra. Bueno. Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!